¿Cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de este día, híjole, ahora sí se ha juntado el chisme cachetón como que de varios temas que me han estado pidiendo, se los juro, todos los estamos apuntando para semana con semana irles dando su espacio e irles platicando todo lo que tiene que ver con ese tema que tú quieres escuchar. Hoy hemos elegido el tema digamos que más calientito que hay, el más reciente que estuvo sonando que es el famoso tema de las elecciones, así es, los que no sean de México les platico, en México hubo elecciones, se eligieron varios gobernadores, varios alcaldes, presidentes municipales, diputados, bla, bla, bla. El punto es que como siempre existe un desmadre en estas épocas y en ese desmadre obviamente siempre están metidas las redes sociales y se formó un pinche escandalazo otra vez con los influencers. El punto es que salieron allí muchas, muchas personalidades de diferentes, o sea, influencers en general, cantantes, actores, conductores, justamente promocionando a uno de los partidos políticos en los días que se supone que ya no debía de haber nada de propaganda política, por lo menos de manera formal. Obviamente todos estos cuates lo hicieron a título personal para que pues el partido en cuestión no se metiera en problemas. El punto es que ya pues a nadie hacen güey y es como muy evidente que pues todo el mundo, yo se los he dicho en varias conferencias, se ponen de acuerdo, el mismo día, con más o menos las mismas palabras, a la misma hora, todos suben la historia y empiezan a apoyar a este partido. Y entonces ya hay un precedente, un precedente de hace unos cuantos años donde estuvo involucrada gente inclusive del deporte y demás, entonces se hizo un desmadre y otra vez pasó, o sea, no aprendemos de la lección, de la historia y vuelve a pasar. En esto de las conferencias, alguna vez me tocó compartir conferencia con Facundo y él expuso el caso de que ese partido político le ofreció como dos millones de pesos en efectivo y él dijo que no. Y ahora fue irónico porque uno de los que se volvió virales, uno de los nombres que se volvió virales fue Facundo y él mismo haciendo nuevas historias, recordando eso y diciéndoles de todo güey, o sea, sí, sí estaba molesto Facundo. Es horrible vender tu voto, pero es peor aún vender tu opinión. Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que hay un chingo de influencers y famosos que sí vendieron su opinión. Cabrones, estamos tratando de cambiar a México, estamos tratando de tener un país más chingón y ustedes lo único que están tratando es de tener más lana para ustedes como si les hiciera falta. No mamen güey, dan lástima güey. Y Facundo es un desmadre, para quien no sea de México, Facundo es un conductor que su principal, digamos que toque es la irreverencia y el desmadre. Algunos en las redes sociales decían, imagínense qué tan mal estamos que Facundo nos está dando clases de ética. Y pues sí güey, o sea, Facundo lo dijo muy bien y es un güey congruente, yo siempre lo he dicho, o sea, no importa lo que quieras hacer tú en la vida, nada más con que seas congruente ya está chingón güey, está bueno güey. El punto es que Facundo se les fue con todo y deja tú Facundo, Facundo vale madre. La gente, ¿no? La gente está, pues la gente está, ya se los hemos dicho mucho tiempo, muchas veces, la gente está enojada. Y de repente hice un par de tweets yo, pues diciendo lo que opinaba, de forma, obviamente teniendo mucho cuidado para que ninguna palabra se fuera a malinterpretar, de forma muy genérica diciendo que me tiene hasta la madre la política, porque eso es cierto y porque te das cuenta como gente se encabrona y defiende a los candidatos como si fueran su propia sangre güey, como si fueran sus hermanos o sus hijos güey, y esos candidatos, güey, les vales madre. Y tú peleándote con tus amigos, con tu familia, con tu novia, o sea, con todo el mundo peleándote, mientras no, o sea, ese güey, el candidato o la candidata no te conoce, no sabe de tu existencia, le vales un poco madres. Y finalmente todas las cosas que haga bien esa persona o mal esa persona, pues te van a afectar, te van a afectar tarde que temprano, sin importar que tanto lo defiendas. Y la caga, pues te lo va a llevar entre las patas. El punto es que lo puso así muy general y muchas personas también me empezaron a preguntar, oye, tanto en la cuenta del escorpión como en la cuenta de Alex, ¿tú qué onda? Tú no vas a salir embarrado, ¿verdad? Otra vez salieron las listas, ¿no? Una lista entera de todas las personas involucradas. Este, no lo tengo que decir, pues no, obviamente no estoy ahí porque desde hace un ratote, y ese es como el corazón de este anecdotario, obviamente no estoy ajeno a esto porque no saben la cantidad de ofrecimientos que tuve durante toda esta campaña electoral. Esto mismo que hicieron los influencers que tanto los están criticando, si lo hubieran hecho un día antes, es totalmente legal. Te puede o no gustar, pero es totalmente legal. Le pudieron haber dado un peso o un millón de dólares a cada uno y es totalmente legal. Como el problema no es hacer campaña política, sino hacerla en esos días, por eso se armó ese desmadre. Aquí el punto es que todos los días anteriores, desde hace semanas y desde hace meses, me estuvieron buscando cualquier cantidad de personas para hacer promoción política. Obviamente, ustedes saben, a veces también es súper evidente cuando las cosas son como muy a huevo, hasta no quiero decir pagadas porque no me constan, pero vienen cero al caso, como esas personalidades que de la noche a la mañana empiezan a hacer entrevistas. Y no les estoy hablando de ese tema que ya también platicamos, que ese formato de entrevistas se ha multiplicado y hoy en día hay canales donde cantantes, actores, deportistas, etcétera, 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 hacen un formato de entrevista. Ellos entrevista. Eso ya lo platicamos en otra ocasión, pero aquí les estoy hablando específicamente a las personas que de repente empiezan a hablar de política, ¿no? De un poco de la nada o que nunca habían hecho eso y su primera entrevista es eso. Eso está fatal. Eso es lo que sucede. Yo tengo un canal de entrevistas y es muy común que yo entreviste a cualquier cantidad de personas. No es como que si nunca haya hecho una entrevista de política, porque justamente uno de los objetivos que tuve en las elecciones pasadas de presidenciales era subir a los candidatos a presidentes. Es la misma lógica cuando subo a un famoso que se dedica a otra cosa, que tiene que ser de interés por lo menos nacional, si no es que internacional. Muchas veces me llegan cantantes locales o cosas así, güey, está bien. No te estoy diciendo que no tengas talento. Te estoy diciendo que al público general del escorpión dorado, pues le vale un poco madres y te va a ir peor si te subo, porque me van a estar chingando a mí y te van a estar chingando a ti de quién demonios eres. Y entonces lo mismo pasa en la política. Si yo voy a subir a un político, tiene que ser un güey polémico o con viralidad, con carrera o con un interés nacional que la gente quiera ver, que la gente quiere escuchar por alguna razón, por morbo si quieres, pero que la gente ubique a esa persona y la vea siendo entrevistada por el escorpión dorado. Entonces, tomando en cuenta esa premisa que yo puse como requisito en general en mis contenidos, es de interés nacional entrevistar a los candidatos presidenciales. Pero no creo que sea de interés nacional que algún alcalde o diputado o presidente municipal de la ciudad, de no sé qué, se suba con el escorpión. Y me llegaron cualquier cantidad de correos diciéndome que si subía su candidato. A todos les dijimos que no. Porque en primer lugar, la premisa es esa, ¿no? Güey, es un contenido que yo lo que, mi objetivo es que lo vea la gente, ¿no? Y entonces, pues güey, si subo a Panchito López o a Panchita López, un nombre inventado que estoy haciendo, pues al video le va a ir de la chingada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues no estamos invitando a quien sea. Además de que le va a ir mal, van a decir, obviamente, aparte en esta época del sospechosismo que estamos viviendo, van a decir, ay, güey, ¿a quién quieres hacer el pendejo? Obviamente esto, güey, se vendió, no sé qué. Y entonces, imagínate yo colgarme pedos ajenos de gratis, me explico, literalmente de gratis. Porque estos candidatos que me escribían, me decían, quiero subir a mi candidato al escorpión al volante. Ya que les decíamos que no, luego el otro mail insistiendo era, ¿cuánto me cobras? Dime lo que quieras, tú ponle precio. Pues no se trata de precio, güey. ¿Cuál es el precio para que pierdas tu credibilidad? ¿Cuál es el precio para que te des en la madre tú solito? O sea, no hay precio, güey. Y además un tema de estos que puedes trascender a meses o años, de perder justamente a esa gente que ya no va a creer en ti, cabrón. Entonces, es una cosa brutal lo que se vive con las redes sociales. Y hay veces que estos cuates, estos políticos o el equipo de estos políticos, ellos están acostumbrados a la vieja guardia, a la vieja educación, de que con dinero baila el perro y no hay pedo. Mientras ellos tengan dinero para ofrecer, la persona a la que se le ofrezcan lo tiene que aceptar. Y pues no, güey, no se trata de eso. No está chido. Hubo, inclusive, por ejemplo, ustedes saben que para tener a un candidato, para tener un ganador, siempre existe, digamos, también unas preelecciones, ¿no? Entonces, inclusive, me pidieron que subiera personas que estaban como en ese proceso de preelección, que ni siquiera eran candidatos para nada, güey, ¿no? Sino estaban en el camino y eran nada más de un partido político y de algo así como de super nicho, ¿me explico? Que no solamente no estaban para ninguna cosa, este, de ningún puesto nacional, sino nada más eran internas de un partido. Pero, obviamente, no querían un video interno, querían un video para que saliera en mi canal. Y entonces, me hablaron al mismo tiempo, prácticamente, o sea, con diferencia, hasta parecía broma, güey. De un día a otro, me hablaron todos esos precandidatos. Y todos ofreciéndome lana, güey. Y después te pones a pensar. Imagínate que yo dijera porque me cae bien a alguien, le dijera que sí. Y entonces lo subo al escorpión al volante y a los otros, como no me caen bien o porque no he tenido relación con ellos, pues les digo que no. Van a decir, ah, ese güey lo apoyaste y a mí no me apoyaste, bla, 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 ¿me explico? Y entonces digo, güey, ¿pa' qué, güey? O sea, ni por aquí, cabrón, ni por aquí. Prendo la posibilidad de subir a alguien. Y aparte lo digo como súper abierto. Mi equipo se encarga de comunicarlo de forma súper abierta. Sabes que, fulanito de tal, no lo vamos a hacer contigo ni con nadie más. Nada más para que sepas, ¿por qué no estamos haciendo eso? ¿Por qué no queremos hacer eso? Ustedes vieron la cantidad, esto está interesante. Ustedes vieron la cantidad de celebridades que se lanzaron como candidatos a algún puesto político, ¿no? Pues yo me dedico a hacer entrevistas a celebridades. Por ejemplo, tuve muy buen timing con Carístico. Carístico, de repente salió que era candidato. Pero yo hago un video, fíjense, es que ese es el ejemplo muy claro. Yo hago un video con Carístico al volante y hablamos, obviamente no hablamos nada de política. Porque de hecho, no se había lanzado como candidato. Entonces todo lo que hablamos es en cuestión deportiva y en cuestión de como de su vida fuera de la política. Después de que publico ese video, como a las dos semanas, sale entre todas estas celebridades que Carístico se lanzó. Y yo digo, no, mamá, es que chingón que lo publiqué antes. Porque si no, se va a interpretar que Carístico me pagó para que lo subiera y habláramos de político. Para que le dieran foco, ¿me explico? Es como sentir la bala así cerca, que te zumba. Digo, no mames, güey. O sea, qué pedo. Y de repente, varias de estas celebridades se comunicaban conmigo, con mi equipo, para decir, si quieres me subo, ¿eh? Si quieres me subo a la escorpión al volante. Entonces yo, güey, no encuentro una manera mejor de hacer las cosas que de forma directa y abierta. Se los decíamos. ¿Sabes qué? Porque ahorita el pedo está muy cabrón con la parte política. Tú, fulanito, sutanito, tienes carrera y está chingón, güey. Podemos hacer un video padre. Pero el hecho de que ahorita estés involucrado en política va a hacer que estorbe al video. Que la gente de repente pueda malinterpretar que yo me estoy vendiendo de alguna forma. Y que nos tiren mierda a los dos, güey. Si quieres, cuando terminen las elecciones o el año que entra, lo que sea. Este, cuando no estén otros intereses de por medio, ¿no? Y había respuestas variadas. Uno, pues ya no decían nada, ¿no? Dos, me seguían insistiendo hasta que dejaron de ser candidatos, ¿no? Porque les digo que muchos eran precandidatos. Me insistían, me insistían. Y ya cuando yo les decía, ok, ¿qué tal si te subo pero sin hablar de política? Y mágicamente se les quitaba el interés de subirse al escorpión al volante por lo menos ahorita. Y nada más me voy a sumar al correo. Nada más le voy a poner en buscar y la palabra candidato en mi correo electrónico. Buen día, por este medio, ¿me podrías ayudar a saber si es viable hacer una entrevista a un candidato del Estado de México? ¿Cuál sería el costo? Ah, y esto también está interesante, amigos, chingado. Es que es muy grande este tema, güey. Ahorita les sigo enseñando correos, pero justamente un correo que me acaban de mandar es... Hola, ¿qué tal? Quiero hacer una denuncia de este candidato que está utilizando un falso escorpión para política. Este correo y otros tantos y estos mensajes de MSTEL, se los agradezco cañón a todos. Todos los seguidores que me hicieron favor de mandarlo, me lo mandaron mil quinientas veces y no es como que yo lo haya ignorado. Esto es un pedo, güey. Esto es un verdadero pedo. Y que no se confunda porque muchas veces quieren manipularlo a algunos fans que quieren darte en la madre. El hecho de que a la gente le guste el personaje del escorpión dorado y que compre las máscaras. Las máscaras están disponibles para adquirirlas en línea y demás. Y el hecho de que se las ponga y se tome fotos y eche desmadre. Una de las cosas que más me gusta ver en las transmisiones de la selección mexicana, güey, es con la máscara del escorpión. Está poca madre y me llena de alegría, me llena de orgullo, me llena de felicidad ver eso. De eso a que alguien utilice el personaje con fines específicamente políticos, eso es una mamada. Eso sí es una reverenda marranada, güey. Eso está muy mal y con el pretexto de hacer un tributo y hacer una imitación, están haciendo uso de un personaje sin permiso. Con la mismita máscara, la misma máscara. Con el formato similar, con la voz similar, haciendo actos de campaña en algunas presentaciones de ese candidato, inclusive en el carro. Qué cerdada es eso. Y tiene que ver con el güey que imita al personaje, pero también tiene mucho que ver el candidato. Porque aparte, todo está subido en el perfil del candidato. Luego los candidatos ya han pasado otras veces, otras malas experiencias que usan al personaje para hacerse promoción. Ahora a ver qué va a salir este señor, creo que es de Tlaxcala, de Apisaco, no sé. A ver qué va a decir. La gente de mi equipo digital lo hizo todo y yo ni sabía. Pero el punto es que utilizó sin permiso los logotipos a un güey imitándome, etcétera, etcétera. Eso está de la chingada. Ah, y ojo, esto no lo hice inmediatamente la denuncia. Es evidente que no soy yo, ¿no? Y la gente lo sabe y me lo estuvieron mandando ustedes. Entonces lo que hicimos esta ocasión es hacerlo, porque ya han habido varios antecedentes y lo hemos dicho con todas sus letras. Ahora lo hicimos de manera más formal y de manera más legal. Entonces le van a llegar las notificaciones correspondientes a estas personas. Y esperemos que se den cuenta toda la banda que vive por allá. Que si esta persona tiene los escrúpulos para hacer eso, para valerle madres las leyes, pues imagínense qué va a hacer con el presupuesto de un estado, de una ciudad. Qué va a hacer con la confianza de la gente, pues también se la va a pasar por el arco del triunfo. Porque le vale madres las reglas. Entonces hace lo que tenga que hacer y omite las reglas, ya sea por gandalla o por güey. Y eso lo sabe la gente. Corte A, adivinen qué, perdió. Entonces que no se confunda, de repente hay algunas personas que dicen en esta parte de los imitadores, oye tú dime y lo que me tengas que cobrar, cóbramelo. Güey, no se trata de dinero. Jamás a alguien que haya hecho una imitación sin permiso, jamás le he pedido un solo peso, un solo centavo. Porque mi intención no es volverme rico con ellos o ser gandalla y quitarle su dinero, güey. No, y se los dije también, güey. O sea, ¿te gusta ser personajes? Pues haz el propio, haz el tuyo, güey. ¿Te consideras una persona talentosa? Pues seguramente te va a salir más chingón uno propio, uno que tú inventes. Uno que salga desde tu propio talento va a estar más chido. Y si tienes la disciplina y la constancia, seguramente vas a trascender mucho más que el personaje más cabrón que te imaginas en el mundo. Nos comunicamos del equipo de marketing. Necesitamos cotizar el costo de un video aproximadamente de 30 segundos. Sería como un saludo, imagínate. Ah, eso también, me estuvieron pidiendo saludos, güey, así. Inclusive amigos de la farándula que me decían, a ver, güey, este, nada más mándale un saludo a tal candidato que diga, estamos contigo, échale muchas ganas, sabemos que vas a ganar. Digo, ¿cómo crees que te voy a dar eso, güey? Hasta parece broma. Inclusive hemos bromeado así entre algunos amigos youtubers que decimos eso. A ver, tú nada más di que tal candidato es el mejor, tal partido es el mejor. Güey, no era broma, me lo estaba pidiendo en serio. ¿Cómo crees que me voy a involucrar en política de otra ciudad, o no? Y dos, de alguien que ni conozco, güey. Imagínate que se meta en un pedo que el güey sea, a lo mejor es la persona más honesta del mundo, pero a lo mejor es un hijo de la chingada. ¿Cómo crees que me voy a meter yo en ese pedo? No. Propuesta a candidatos por Nado Calpan. Buscando nuevamente la presencia del escorpión para un encuentro con candidatos del partido. Les compartimos los siguientes encuentros con figuras públicas y candidatos. Solicito el contacto para el escorpión dorado. Es para un encuentro con candidatos del partido. Buenas tardes, mi nombre es fulanita de tal, comunicación de la campaña independiente del municipio de Sonora. Nos interesa realizar el evento de cierre con su participación. Es que eso también está cabrón, o sea, es que es muy normal para algunos cantantes. También se metieron muchos rollos los cantantes. Hacer como esos cierres de campaña, pues imagínense cuánto les pagan. Pero bueno, yo obviamente jamás voy a ir a eso. La vez pasada que hablé de política con este rollo de los candidatos, me habían invitado a un... No era el cierre de campaña, pero sí era un acto público que me subiera al templete con Andrés Manuel. Entonces dije, no güey, yo lo que quiero es entrevistarlo. No hacerle promoción, no echarle porras, güey, ¿no? Para eso estoy tratando de entrevistar a los candidatos, para hacerles una entrevista, ¿no? No para echarles confeti, güey, ¿no? A ninguno. Hola, soy Fulano, después de 25 años de luchar, hoy logré ser candidato a diputado federal por un partido nuevo. Quiero saber si es posible realizar una entrevista. Mi partido no me ha dado un solo peso y me muevo con mis recursos. Es difícil competir sin difusión, atento a tu amable respuesta, dice aquí este compadre. Ahora una de Querétaro. Mi nombre es tal persona y quiero contratar al personaje Escorpión Dorado para una videoentrevista, para ser al volante. Pertenezco a un equipo de trabajo de un candidato a la presidencia municipal de Querétaro. La entrevista la queremos para el candidato. Entrevista con un candidato. Bueno, ¿cómo podemos hacer una entrevista con ustedes? Estamos muy interesados que nos haga una entrevista a nuestro candidato. ¿Me pueden informar a quién dirigirme? Está cabrón la cantidad de correos y correos que tengo de este tema. Me gustaría saber cuánto cuesta subir a un candidato de presidencia municipal con el Escorpión Dorado. Espero me puedas enviar una cotización, estoy a la orden. Hola, quiero solicitar presupuesto, hacen entrevistas para campañas políticas, para un candidato a gobernador de Querétaro. Estimado Alex, entiendo por lo que me comentan que eres de Cuapa. No sé, no sé, de Villacuapa. Me gustaría saber qué posibilidad hay de hacer un escorpión al volante con uno de los candidatos a la alcaldía de Tlalpan para que la gente a través de tu canal conozca más sus propuestas. Es una plática informal como las que tú haces en tu programa. Qué buena idea, cómo se les ocurre. Qué bárbaros. Hola, buen día. ¿Me podrían cotizar en cuánto saldría a hacerle un video al Escorpión Dorado con mi candidato a diputado del estado de San Luis Potosí? ¿Se dan cuenta? O sea, de todo el país, chiquitos, grandotes, presidentes municipales, diputados, gobernadores, quisiera cotizar para contratar al Escorpión Dorado para cuatro candidatos de partidos políticos. Una entrevista con cada uno. Son candidatos de Morelia y de Querétaro. Por favor, manden la cotización por cada persona. Pues ahí lo tienen, muchachos. Eso es lo que quería compartir el día de hoy. Eso es un anecdotario que tiene que ver con la política. Como siempre en este anecdotario, estoy en contacto con ustedes y les abro un poquito más, digamos, que la intimidad detrás de cámaras, la vida de un servidor. Y estoy seguro que así como a mí me llegaron esas propuestas, pues a todo mundo le han llegado. Si tú sigues a tal o cual persona en redes sociales y no hizo nada de esto que estoy como platicando, que de todos estos correos y no viste nada por el estilo, pues tú sabrás si felicitas a esa persona porque no se dejó seducir por esas preguntas de cuánto cobras o lo que tú quieras, dime. La vida en general está llena de tentaciones, está llena de cosas buenas, de cosas malas, de cosas justas. Tú al final del día sabes cómo llevar tu vida, pero aquí te lo estoy platicando desde mi perspectiva, pero estas cuestiones éticas, todas las personas del mundo tienen cuestionamientos éticos todos los días de su vida. Y si tú eres congruente contigo mismo, no vas a tener duda cuando llegue el momento de una pregunta crucial, de una pregunta polémica, de una propuesta polémica, tú vas a saber qué contestar. Y lo más importante es que te sientas seguro con lo que estás diciendo. Si uno de estos influencers que habló sobre un partido, sobre alguno de los partidos políticos que estuvieron contendiendo son realmente creyentes de ese partido político, pues lo vamos a saber. El tiempo les va a dar la razón. Y a lo mejor coincidió, fue una muy mala coincidencia que hayan expresado su opinión en una fecha donde se suponía que no podían expresar su opinión. Pero ahí te vas a dar cuenta que si todo el siguiente futuro cercano siguen hablando de lo mismo y son congruentes y son partidarios de ellos, como afines a ese partido político, pues te vas a dar cuenta que hay congruencia en ellos, ¿no? A lo mejor fue una mala coincidencia, una mala interpretación por parte de las circunstancias. Pero así son las cosas. Ustedes díganme qué opinan. ¿Les gustó este anecdotario? Díganme por favor si quieren saber algún otro, con mucho gusto. Les compartiré una plática el próximo miércoles con cada semana aquí mismo en la semana. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, por favor, suscríbanse, pónganle like y síganme en las redes sociales. Nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!